El presidente Milley cruzó a Sergio Massa por ser un chante y mentiroso y reveló que el gasoducto Néstor Kirchner, los K, no lo terminaron. El gobierno del presidente Milley lo tuvo que terminar. Una concreta sobre la inflación 11 de diciembre. Sí, en realidad 11 de diciembre no, 2024. El 2024 va a ser un año muy bueno para la Argentina. Gobierne quien gobierne. En esto no me quiero, digamos, en todo caso me puedo arrogar a haber hecho este año el trabajo de que, por ejemplo, el gasoducto esté terminado. ¿Terminado está? Sí, claro, el gasoducto Néstor Kirchner está terminado. ¿Está funcionando? Ya está funcionando. Ya está funcionando, por eso no es que no estamos funcionando. Claro, el gasoducto ya está trayendo el gas de Vaca Muerta a todo el centro de la Argentina. Ahora estamos terminando el reversal del... ¿Estás seguro? Sí, claro, ya nos ahorramos 500 millones de dólares este año. Sí, pero terminado cuando llegue hasta la frontera. O no, hasta la parte norte. No, 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 con mucho respeto, digamos, y con conocimiento del tema. No, no, porque lo diga yo, yo lo he hablado con técnicos. A ver, les quiero explicar cómo es lo del gasoducto. Primer tramo es Tratallén-Saliqueló. Es el abastecimiento en el centro de la Argentina para dejar de importar los barcos. Sí. Argentina ya este año, por efecto del gasoducto, se ahorró entre 500 y 700 millones de dólares. Segundo tramo es lo que se llama reversal del norte. La Carlota Tío Pugio, en Córdoba, es un anillo que une el gasoducto del norte con Vaca Muerta. Eso nos va a permitir que el norte argentino deje de importar gas de Bolivia. Tucumán, Córdoba... Después de seis meses de obras intensivas, ya comenzó a funcionar la planta compresora de gas en Tratallén, que va a permitir transportar 5 millones de metros cúbicos adicionales en Vaca Muerta. La finalización de esta obra corresponde al gasoducto Néstor Kirchner, que increíblemente fue inaugurado hace un año, por el entonces presidente Alberto Fernández, la entonces vicepresidente Cristina Fernández, y el entonces ministro de Economía, el abogado Sergio Massa. Bueno, recordarán la famosa foto de la inauguración. Sin embargo, en diciembre del 2023, cuando nosotros asumimos, Tratallén tenía un avance del 38%, estaba paralizada la obra con deudas que llegaban a los 12.500.000 dólares, así que en estos seis, siete meses, se logró reactivar la obra para que, por supuesto, en este invierno la obra esté operativa, así que siempre anteponiendo la necesidad de los argentinos, la obra del gasoducto Néstor Kirchner será completada por el presidente Javier Milei. Recién acabamos de escuchar cómo Sergio Massa se estaba haciendo el estadista, que entendía que tenía los datos de cuánta plata iba a entrar a futuro porque el gasoducto se había terminado y bla, 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 y te mintieron. A vos, cucardo, cuca, cuca asqueroso, que votaste a Sergio Massa para seguir con esa dictadura de Alberto Fernández. Date cuenta que te mintieron. Hicieron todo un acto para decir el Estado es presente, el Estado es presente, me hicieron el Estado, este gasoducto no se iba a poder terminar. Te hicieron un acto y no lo terminaron, te mintieron en la cara. No sé si te acordás que en el acto estaba Cristina, Alberto, estaba Massa también, y empezaron a hablar de que si ganaba Massa iba a haber mayor inversión. Y te mintieron, cuca. Lo bueno es que el presidente Milei, con el vocero Mano Adorni, lo dejó en evidencia y reveló este dato, que lo deja muerto al cuca este, a Sergio Massa. Y como es de costumbre, los kirchneristas están mintiendo siempre. Siempre el kirchnerismo tiene que mentir. El kirchnerismo no puede avanzar sin mentiras. Porque son lo peor. Son lo peor de la política. Son lo peor de la gente. Nunca vas a ver a un zurdo, a un cuca, buena persona. Porque son envidiosos, porque son mentirosos. Y además de eso, es que la envidia se le sale por todos los poros. Y te das cuenta cuando son envidiosos. Mirá vos, ¿no? Sergio Massa hablaba de los fondos buitre, hablaba de que, no, porque van a venir, si Milei gana la presidencia, van a venir las empresas del extranjero y van a sacar toda la plata. ¿Y ustedes saben de qué está trabajando ahora Sergio Massa? Está trabajando con un fondo buitre. O sea, él lo criticaba en el gobierno que él estaba manejando y ahora trabaja con el fondo buitre. ¿Quiere perjudicar a la clase trabajadora? Entonces, ¿en qué quedamos, Massa? O sea, trabajás para un fondo buitre y cuando eras gobierno, cuando estabas manejando el país, porque Alberto Fernández en el último periodo no fue presidente, el presidente era Massa, te criticabas a los fondos buitres. No entiendo. O sea, trabajás para los fondos buitres, pero los criticás para tu forma de gobierno. Le estás haciendo ganar plata a los fondos buitres. Pero bueno, a continuación quiero que escuches cómo Moria Kazan, su suegra, lo humilla. Quiero que escuchen esto porque es una cosa impresionante. El centro. En Saliquelolo que hay es una planta que lo que hace es comprimir. ¿Cómo pasa a ser famoso Saliquelolo? Y tratayén, Mirta. Tratayén. Para, y la inflación, porque no... Perdón, es que me fui yo capaz de temas recientes. Te fuiste preguntando por el gasoducto. ¿Qué quiero decir? El año que viene Argentina va a exportar gas y petróleo. Ya terminamos el oleoducto. Empezamos a exportar petróleo a Chile. Ya estamos después de 14 años exportando gas a Chile desde el norte. Y el año que viene, en lugar de ser menos 7.000 millones de dólares la cuenta energética argentina, va a ser más 7.000 millones de dólares. En segundo lugar, tenés 18.000 millones de dólares más de ingreso de todo lo que es el sector agronegocios. Y en tercer lugar, tenés un crecimiento de exportaciones de un sector que está en pleno proceso de maduración y que el mundo mira con devoción a la Argentina, que es el sector mineral. ¿Qué te da eso? 40.000 millones de dólares más de fortalecimiento de tus reservas, que es lo que hace fuerte a la moneda. Ahora, en paralelo, hay que rediscutir el programa con el fondo, porque el programa con el fondo de Macri y la renegociación de Guzmán dejaron un efecto inflacionario en la idea de Kroll contra inflación. Porque, ¿qué decía? Hablé fácil, ministro. Hablé fácil. ¿Qué decía? Decía, si usted tiene inflación del 3, tiene que devaluar la moneda al 4. Si usted tiene inflación del 4, tiene que devaluar la moneda al 5. ¿Pero no era que Guzmán era un genio cuando apareció, cuando lo nombraron? Yo... ¿Qué cuando Garroco se fue a Guzmán? No tiene la misma opinión. Yo recuerdo, yo recuerdo un verano en Pinamar, Sergio Massa a los gritos con Guzmán. Ay, te voy a quemar. ¿Qué era Guzmán? Pero hasta ahora dijiste todos factores macroeconómicos que van a beneficiar a cualquier candidato que sea presidente. Sí, con una diferencia. Con una gran diferencia. Si vos planteás la dolarización, lo primero que estás haciendo es que todo lo que genera el trabajo argentino en lugar de fortalecer reservas, salga como cuando Macri puso tasa alta y tipo de cambio fijo, salga para financiar todo lo que es deuda comercial y timba financiera. Primer gran problema. Yo le pregunté a Macri. ¿Por qué fue al FMI? ¿Qué hicieron con la plata? El segundo tema es cómo redistribuye esas ganancias quien está a cargo del gobierno. Pero vos dijiste, va a debilitar reservas, pero en el caso de la dolarización lo que está planteando es un cierre del Banco Central. El Banco Central lo dejaría con la misma manera. ¿Te despareces? Perdón, perdón. Yo le quiero decir a la gente... Perdón, perdón. Me deja a mí, se volvió la cosa. Hay tres países que tienen el modelo que plantea mi ley. Sí. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Siempre estamos con Zimbabue. No se puede... Tratemos de no nombrar tanto al adversario, al que propone eso. Los nombres se fijan, basta. ¿Cómo le humilló Moria? Bien Moria. Bien Moria Kazan humillándolo. A ver, creo que se equivoca acá Moria Kazan. Sí hay que nombrar al oponente y hay que destrozarlo y hay que dejarlo en evidencia que es un mentiroso como hizo el presidente Milley. El presidente Milley en toda la campaña habló de masa. Lo destrozó. Lo liquidó. Entonces creo que Moria falla en ese consejo que da, pero le humilla. Lo humilla en la mesa. Vos, cuando tenés a un adversario y es mala persona, como por ejemplo el Sergio Massa y que quiere destruir el país, lo tenés que dejar en evidencia y tenés que hablar y dejarlo siempre ahí y mostrar las cosas como son. Mostrar cómo Massa era amigo de la Reta. Mostrar cómo la Reta estaba financiando la campaña de Sergio Massa. Porque, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la Reta pierde, todo el capital que quedó en esa campaña va inyectado a Massa. Mirá vos, ¿no? Massa tenía el poder de la plata, de la billuya, de la guita, de la ciudad. Tenía la ayuda de Brasil. Tenía la ayuda de los chinardos. Tenía la ayuda de todo lado. Tenía la ayuda del Estado. Utilizó el monopolio del Estado para ganar. ¡Y no pudo! Milley, con tres gorditos de Twitter, con unos boluditos que somos los youtubers, ¡le ganamos! Y lo, a ver, lo más importante es que le ganamos con la gente, con vos, gracias a vos. Gracias a que vos sos el trabajador, el agarrador de la pala. Gracias a vos que fuiste, votaste, fuiste y cuidaste los votos. Porque, hay que entender esto, lo más importante, la gente que dio la batalla, de verdad, fuiste vos. Que fuiste a, a fiscalizar, que estuviste yendo barrio por barrio, hablando del presidente Milley, afiliando gente, vos fuiste el verdadero. El verdadero tipazo que diste la batalla en el lugar más complicado, que es la calle. Porque la calle está contaminada del surderío. Lo vieron acá hace poco con Bellivoni. Eran 16 gatos locos, y Bellivoni me pegó. No se ve en el video, pero me llega a invocar unos dedos en la nariz. Yo tengo un nariz, una nariz bastante grande, media como romano. Entonces, ese Bellivoni me hizo así. No se ve, pero me llega a tocar. Yo lo voy a tomar, como que me pegó. Y el parásito este, se hace, se cree dueño de la calle. Cosa que no lo es. Y la policía después lo ponen bien en su lugar. Y además es un maricón, un poco hombre, porque vino, me pegó, o sea, me agredió, me dijo que yo trabajaba para mi ley, cosa que no es cierto. Yo no trabajo para el presidente. Lo apoyo, y lo voy a seguir bancando siempre, pero yo trabajo acá, en mi canal de YouTube, y en el campo. No es que a mí mi ley me paga. A mí me pueden buscar, y no van a encontrar nada. La única forma que yo tengo, por ejemplo, de tener un micrófono y todo, es gracias a sus donaciones por Mercado Pago. Y gracias a las donaciones que están acá por YouTube. Pero sacando eso, a mí no me paga nadie. Yo no tengo pauta, como tenían varios diarios de izquierda. A ellos no agarro pauta, o los medios K. Así que a mí no me vengan a decir, ah, vos te pagas mi ley. A mí no me paga mi ley. Es más, hice toda la campaña, gracias a ustedes. Cuando ustedes me ayudaban y me mandaban 20 pesos, 100 pesos argentinos, 1000 pesos argentinos, que es un montón, me lo mandaban a Mercado Pago, yo me podía financiar el viaje a Córdoba. Lo grababa, mostraba la caminata del presidente, mirá y decía, eh, mirá, ahí va el Jago. Pum, me ponía a grabar y lo subía. Y ustedes me decían, che, qué bien, Fran, toma, te voy a ayudar para que vayas al siguiente viaje. ¿Cuál era el siguiente viaje? Ushuaia. Y bueno, y a Ushuaia. Y eso es gracias a ustedes, el financiamiento de ustedes. No es gracias al Estado. Entonces, los que fueron a fiscalizar y estuvieron ahí en la calle, cara a cara, son los verdaderos héroes de este país. Porque se metieron en el barro. Pero nada, Liberal Libertario, gracias por estar, gracias por bancar, te prometo que vamos a seguir bancando el presidente Milley a las ideas de la libertad. Y nada, gente, no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en suscribirte al canal así llegamos a los 300.000 suscriptores. Y nada, no se olviden que se viene muchísimo contenido, los quiero mucho, perdón que estuve medio inactivo, pero es porque se vienen muchísimas cosas piolas en el canal. Y nada más, gente, los quiero, los amo, gracias por estar y gracias por bancar. Un beso gigante.